La Policía Local de Algeciras ha intervenido más de mil artefactos pirotécnicos preparados para ser utilizados sin contar con la preceptiva autorización municipal. Las actuaciones se llevaron a cabo en la Avenida Virgen del Carmen, Príncipes de España y en el centro del municipio. Además del decomiso del material, se ha procedido a levantar acta de denuncia administrativa contra los responsables por incumplimiento de la Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana que recoge que está prohibida la utilización de artefactos pirotécnicos de cualquier clase en los espacios públicos de la ciudad y que esta práctica conlleva multas que van desde los 300 hasta los 1.500 euros.